Ese gritarito roto, yo sentí como un crujilla Antes de caerse a suero, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Es un normal Así se suicidó, muy bien Guayla, guayla, me voy a apretar muchísimo Hashtag Arenasound Madre mía Tú sigues en el Arenal, ¿no? El hombre de la vida del Simpsons Mira, dejé de hablarle en plan y me dijo Tío, es que tú también pasaste, no sé qué Y dije, mira, es que sí, sí, ¿verdad? No es una chica que quiere Madre mía Espera, espera, que también te quiero grabar Parece que se me huele bonca Guille saluda Hace psicólogo O sea, te pegamos Te quedas viendo Pareces etna moda Eso es etna moda Yo Diseño Los trajes para Los increíbles Lo que podéis hacer en vuestra vida es Ser su ventana de las No es una chica que se me ha permitido No es una chica que me ha permitido Es una chica que me ha permitido Jodity. Jodity. Jodity.